... Ya está sentado con nosotros nuestro invitado hoy aquí en Córdoba TV, así que damos la bienvenida en nuestro set, en nuestro plató, a Juan Miguel Moreno Calderón. Juan Miguel, muy buenas tardes. Juan Miguel, Teniente de Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, presidente del Instituto Municipal de las Artes Escénicas del IMAE. Bueno, Juan Miguel, no nos veíamos desde que hemos cambiado de año, ¿verdad? Sí. Comienza el primer semestre también para el área de cultura, para la delegación de la que eres responsable, con mucha fuerza, incrementando actividades bajo criterios como la diversificación, también la intensidad e incluso aumentando el presupuesto en un 10%. Se mantiene el compromiso, ¿verdad?, del consistorio con el área cultural. Sí, sí, totalmente, efectivamente, se ha incrementado un 10% el presupuesto para gasto corriente, es decir, para recontratación, para actividades, etcétera. Y además, pues, bueno, yo creo que lo lógico es siempre ir avanzando y siempre hacia adelante. Y hay más actividad que en 2014, pero toda responde, digamos, a una lógica que ha tenido durante todo el mandato, es decir, son una serie de líneas estratégicas y que además ese año, pues, bueno, se viene sumada con una serie de conmemoraciones, como son el 150 aniversario de la muerte del Duque de Arriba, el 500 aniversario de la muerte del Gran Capitán, el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que es un hombre importante en la mística, o sea, más allá del tema religioso. Y, en fin, bueno, pues, todo eso conforma, pues, una serie de programaciones, de actividades que yo creo que sí que efectivamente van a ser intensas y que van a ser, se puede hablar de diversificación, porque, en cualquier caso, vamos también a poner el acento, especialmente, a lo mejor, en algunas cosas que en otros años, pues, se han puesto en otras, ¿no? Ha habido tiempo que hemos puesto mucho impulso. En el caso del flamenco, este año vamos a poner más atención a las artes escénicas como complemento a lo que se hace desde el Instituto Municipal, es decir, en el Gran Teatro, en la Realidad de Teatro de Córdoba, pero, en fin, básicamente, todo responde a una misma línea de actuación que va desde 2011, que, a su vez, en muchos casos, también, tiene un precedente en lo que se ha hecho en los años inmediatamente anteriores, porque yo siempre digo que en el tema cultural hay que dar siempre una cierta línea de continuidad, sobre todo en una ciudad como Córdoba, que ha hecho unos esfuerzos muy grandes desde hace muchos años, para, digamos, estar bien situada, una ciudad donde la cultura tenga una importancia grande, como se merece Córdoba por su historia, y como, además, creemos que es un potencial para el presente y para el futuro, en muchos sentidos, no solamente en términos puramente culturales, no solamente identitarios, sino también económicos, pero, evidentemente, al conjugarse con el patrimonio y con el turismo. Y una de las grandes citas... Seguramente la primera de este 2015, a desarrollar entre marzo y mayo, esa nueva edición de la Bienal de Fotografía, una decimocuarta entrega de este grandísimo evento, que homenajea al propio medio de expresión, al arte de inmortalizar historia presente y por venir, de una disciplina que se va a ver condensado, ¿no?, a lo largo y ancho de esta nueva entrega, de esta Bienal. Nos encontraremos con seis exposiciones oficiales, siete paralelas, y otras siete en una sección libre, una veintena de muestras, que van a convivir con todo un programa de actividades complementarias. Se prepara Córdoba y, de hecho, lo viene haciendo ya desde el año pasado para una nueva Bienal de Fotografía. Sí, efectivamente, desde el año pasado hicimos un día un encuentro, una especie de jornada dedicada a hablar sobre la Bienal, sobre la fotografía. Hay que pensar que Córdoba es una ciudad que en el mundo de la fotografía tiene un prestigio bien ganado, gracias fundamentalmente, en un principio, a los esfuerzos de Afoco, de hace ya más de treinta años, con la puesta en marcha de esta Bienal, que ya tiene un prestigio por el grande, como con el Primero Mesquita, que celebrábamos, por cierto, hace nada, hace un mes y medio o así, ¿no? Y entonces, bueno, eso es todo acontecimiento, la propia actividad que se genera en la ciudad de la fotografía, que sea una disciplina artística muy a tener en cuenta. Y creíamos, y así lo pensamos varias personas, no solamente en una decisión mía, sino, lo creo, que colegiada con artistas y también con personal técnico, de que la fotografía en ese 175 aniversario, que se cumplió el año pasado, ofrecía un corpus resumidamente atractivo de cómo ha ido evolucionando el medio, el documentalismo, la fotografía histórica, la fotografía artística, para intentar recoger de una manera simbólica, puesto que, por lo menos que veinte exposiciones, pueden parecer muchas, pero realmente la riqueza de la fotografía es mucho más grande, pero poder homenajear, efectivamente, a eso que tan cerca nos resulta todo, y que en el que ha habido tantísimas obras y tantísimos autores de prestigio grande, no solamente de Córdoba, de España, sino que es una disciplina en continua evolución. Yo creo que esto, efectivamente, va a ser de medio de marzo, de medio de mayo, va a ser uno de los acontecimientos de este semestre, y en el campo de las artes visuales, pues yo lo uniría, digamos, de una forma discursiva, a lo que ha sido también esa retrospectiva, lo que está siendo el 60 años de arte contemporáneo, que estamos celebrando ahora, más dirigido a las artes plásticas en general, pero donde también están las artes visuales, están las fotografías, con un papel importante. Y no abandonamos ese medio de expresión en un soporte bidimensional, porque también este año vamos a continuar encontrándonos con el grandísimo, con el inmortal Aurelio Teno, pero además, también en el mes de junio, con una retrospectiva del pintor Pepe Morales, natural de Palma del Río, seguimos intentando poner en valor a esos grandes talentos de la capital y de la provincia de Córdoba en este campo. Bueno, no ha habido una vocación localista, porque sí, ¿no? Ha habido una vocación de tratar de poner a figuras importantes del arte de Córdoba, por supuesto, en el sitio que se merece, Pepe Morales vive fuera de Córdoba desde hace muchísimo tiempo, pero uno de nuestros grandes nombres de la pintura, evidentemente, pero nosotros solo hemos conjugado más también con la presencia de artistas internacionales y de artistas nacionales, es decir, con otros nombres. Es decir, no es solamente una vocación estrictamente de traer a autores que hayan estado vinculados con Córdoba, que sean de Córdoba, sino de hacer también ver que esos artistas de Córdoba están al mismo nivel, que pueden estar otros que también han venido y que también están viniendo y que todos conforman lo que es la historia del arte contemporáneo más reciente, ¿no? Y hemos dejado ya hace muy poquitos días la esperadísima visita del prestigioso maestro Daniel Barenboi, que, ¿verdad?, no venía a Córdoba desde el año 2010 y hace muy poquito, como decimos, se hacía efectivo ese regreso a nuestra ciudad para iniciar aquí esa gira invernal cuyos ensayos arrancaban el pasado 14 de enero en nuestro Teatro Góngora y, bueno, también hay que hablar, ¿no?, de esos ensayos encuadrados en un taller de perfeccionamiento musical pero también de convivencia que desde 2002 se ha venido desarrollando en Sevilla y que en esta ocasión se trasladaba a Córdoba y es que, bueno, efectivamente, más allá de la efeméride de ese 700 aniversario de la sinagoga, hay que decir que, bueno, pues no podíamos haber elegido mejor el momento, ¿no?, para enviar ese mensaje de concordia en tiempos tan difíciles, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido una suerte, el maestro Valenboin tiene un aprecio grande por Córdoba, es verdad que todos los encuentros desde que la orquesta del diván está establecida en Sevilla desde el año 2002, se hacen los encuentros, se han estado haciendo allí, primero se hacían en verano, ahora se hacen en invierno y esta es la primera ocasión en que se trasladan fuera de Sevilla, se ha hecho en Córdoba, que el 700 aniversario de la sinagoga era, de luego, una buena ocasión, pero también, bueno, yo creo que la infraestructura que se podía ofrecer, es decir, una serie de prestaciones que ofrece la ciudad, que de hecho el maestro ha manifestado sin embajas, porque le gustaría volver, no solamente tocar, sino hacer encuentros aquí, porque ha sido muy bueno, yo creo que también para la ciudad, el tener aquí todos estos músicos, palestinos, jordanos, sirios, israelíes, españoles también, algunos de ellos andaluces, y de Córdoba incluso hay algunos, y tener sobre todo ese magnífico concierto que tuvimos el viernes, de arranque de esa gira invernal, que yo creo que también posiciona a Córdoba en un lugar que se merece, y además porque tiene un simbolismo, como bien decía, como una ciudad de encuentro, una ciudad donde efectivamente lo que se trata, debemos tratar de potenciar, pues ese entendimiento, y ese concordio necesitario entre los pueblos, que también simbolice, que también, y por lo que tanto está trabajando el maestro Warren Boyn, y que le hizo merecedor del premio Principia de Asturias, entre otros galardones que ha recibido, por esta cuestión, ya no solamente musical, sino como humanitaria, como humanista que es, y que hacen que, bueno, como uno de los grandes músicos del siglo XX y XXI, como es Daniel Warren Boyn, en su doble faceta de pianista y de director de orquesta, por allá hemos podido tener en Córdoba unos días, yo creo que es una suerte. Uno de los mejores pianistas de su generación, sin duda alguna, el director de orquesta argentino-israelí, que si bien en estos días declaraba que la música no es suficiente, o no es lo único que nos puede llevar hasta la paz, porque evidentemente hay todo un entramado y todo un trabajo, todo un camino que recorrer, sí que es cierto que era el momento idóneo para recordarnos estos valores. Se hacía, además, en el Gran Teatro con ese repertorio en el que la música francesa era protagonista, un tributo, además, a las víctimas de los atentados de París y, bueno, de paso ya reconocer la labor que desarrolla la Fundación Barenboi, SAIR, liderada por este autor condecorado, también con la legión del gobierno francés. En estos días, en una entrevista muy reciente, la coordinadora de la sede de Casa Árabe en Córdoba, Amira Kedier, que bien conocemos en nuestra ciudad y aquí, en PTU de Córdoba, nos recordaba que, bueno, el mundo musulmán no puede ser ajeno a Europa porque también es Europa, ¿no? Quizá también sea el momento de hacer esta reflexión y quizá redefinir el concepto de la interculturalidad como verdadera integración, tanto para los que llegan como también para los que nos abrimos, ¿no? Sí, es un tema muy complejo, yo creo que Daniel Barenboi puso el dedo en la llaga porque efectivamente muchas veces tendemos a sacralizar, a mitificar determinadas cosas, él lo dijo, no, la música no va a solucionar el problema de Oriente Medio, que es un problema muy complejo, tiene muchísimas variables, pero sí nos puede expresar que hay, digamos, experimentos, en este caso un experimento que ha durado 12 años, es decir, que a través del arte y de la cultura sí se pueden acercar, es decir, que no es incompatible, que es perfectamente posible el entendimiento entre personas de distintas religiones o de distintas culturas y lo que ocurre es que sí, que efectivamente hay que redefinir muchas cosas y aquí, bueno, por lo que se debate toda la cuestión básicamente es la seguridad de Israel por un lado y el mejorar las condiciones de vida y darle al lugar que merecen, que tienen que tener el pueblo palestino y en general lo que puede ser esa convivencia es el nivel de entendimiento entre todo lo que es el mundo árabe y el mundo judío. Esto es complicado pero yo creo que personas como Warren Boeing o como el palestino Edward Said, aunque ya no está entre nosotros, pero yo creo que hay muchas personas, hay muchos intelectuales, políticos también que están trabajando por eso y lo que hay que desear es que más pronto que tarde esto pase a ser historia y vamos a vivir en un mundo un poquito más entendible por todos. Hablábamos de Casa Árabe y precisamente con su colaboración desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba se ha organizado para marzo ese primer simposio el flamenco y la música árabe. También muy interesante que tengamos la oportunidad en muy poquito tiempo de seguir reflexionando y también deleitándonos con los efectos, con el resultado de ese diálogo intercultural porque a fin de cuentas si hablamos de flamenco y de música árabe lo hacemos de músicas hermanadas y que cuentan con un origen muy común y con una sensibilidad y un arraigo también común. Claro, si ese simposio queremos lo hemos proyectado además fue una iniciativa personal mía yo estoy muy quizá por mi vocación de músico por mi trabajo de músico por mi trabajo de director del conservatorio saber mucho del flamenco haber estudiado digamos desde el punto de vista organizativo no saber lo que es el flamenco en sí pero sí de haber estado en contacto pues sí tener una idea muy clara de esas vertientes o de esas fuentes en las que el flamenco se ha podido unir pero más allá digamos de los puntos que pongamos en conexión que para eso están los imponentes que vengan los profesionales compositores musicólogos historiadores etcétera yo creo que es una ocasión más para redundar en eso que decía es que tenemos que entender que si en el siglo XI el siglo XI podían convivir personas y culturas muy diversas con muchos grados de discrepancia posiblemente tampoco se trata de mitificar esto pero si esta convivencia si era posible ¿por qué no la podemos retomar hoy en día buscando precisamente en ese pasado no solamente lo que es la historia sino las manifestaciones muy concretas entonces pues lo vemos con la música sefardí lo vemos con el flamenco y por ejemplo la relación con la música árabe sobre todo el norte del Maghreb y yo creo que este simposio pues lo que quiere servir un poco es para eso para poner de manifiesto esa interrelación que tenemos que realmente estamos muchas veces parece que estuviéramos en un mundo donde hay bandos muy los musulmanes están en un sitio los judíos están en otro los cristianos cuando realmente estamos de todo posturas extremistas lamentablemente hay en todas partes y hechos lamentables se producen en todas partes y por muchos protagonistas pero yo creo que lo fundamental de eso lo que queda de fondo de eso es una voluntad en general que tiene la gente que tenemos las personas de entendernos y de respetar al otro es decir esa diversidad esa interculturalidad es necesaria porque el mundo es un mundo globalizado con más motivos todavía que antes seguimos hablando en clave de flamenco ya que desde febrero y hasta junio continuarán esas matinales flamencas café cantante flamenco forum en el centro de flamenco fósforito una batería de ciclos de actuaciones que se va a ver completada por la inauguración de esa sala expositiva dedicada a la guitarra flamenca y bueno hablamos de esta muestra pues unos meses después de ese primer congreso también consagrado a la guitarra flamenca con Paco de Lucía como uno de los elementos centrales de un encuentro en el cual pues se nos permitía la oportunidad única de hacer esa retrospectiva y acercarnos por primera vez bajo un enfoque pues puramente científico riguroso a este ámbito tan concreto sí lo que decía al principio que cuando ahora vamos a hacerlo de esta sala de la guitarra flamenca o toda la programación de la guitarra flamenca es fósforito es continuación de una línea que ya está establecida desde hace más tiempo el congreso de la guitarra flamenca fue un yo creo que ha sido un hito ha sido una cosa importante primero por no ser un congreso específico dedicado a la guitarra flamenca después por el éxito que tuvo de respuesta de público por el nivel de los ponentes por lo que de ahí ha salido y el compromiso de tener una sala de la guitarra flamenca es un compromiso de antes porque de la misma manera que se dijo para explicar este congreso de la guitarra flamenca lo decimos para esta sala en el festival flamenco es fósforito Córdoba y la guitarra tienen una unión muy grande que no va al festival de la guitarra es decir no nace porque hace 30 años con el festival de la guitarra nace desde muchísimo tiempo atrás el festival de la guitarra es una expresión más de ese maridaje que hay es decir Córdoba ha sobresalido en el flamenco en muchas cosas pero fundamentalmente lo ha salido en la guitarra y hemos tenido unos constructores de guitarras magníficos intérpretes pues extraordinarios desde Paco de Lucena a Vicente Amigo hay una playa de artistas durante más de un siglo realmente espectacular y bueno entonces yo creo que es normal que se hagan una serie de iniciativas o sea lo que no se entendería es que ahora por ejemplo pues estuviéramos haciendo una cosa que resultara extemporánea lo importante es tener una línea estratégica de actuaciones de programación de fijar la atención y el flamenco evidentemente ha sido una que ha estado muy presente en este mandato porque creemos que es una de las fortalezas culturales que tiene Córdoba desde muchísimo tiempo y con los mejores acordes taconeos palmas y gargantas del mapa flamenco actual nos encontraremos nuevamente en el mes de junio verdad con una nueva edición de la noche blanca que una vez más conseguirá mantenernos a todos los cordobeses y a los visitantes en vela si eso quizás pues el colofón ya digamos el pistoletazo de salida del verano del colofón digamos de toda una temporada y bueno pues una acción muy bonita donde se conjuga también con el turismo con la gente con las visitas con la sociología popular pero realmente para mí no es lo más importante de lo que estamos haciendo con el flamenco yo creo que el flamenco hay que vivirlo los 365 días del año tenerlo muy presente tenerlo presente a los artistas tener presente la difusión y tratar de que Córdoba sea una ciudad una referencia importante en el flamenco no solamente por el pasado sino también por lo que ofrece hoy en día y en ese sentido no solamente las administraciones en este caso el ayuntamiento pues podemos tener una obligación la tenemos de tratar de difundir esos valores sino que tienen también que surgir iniciativas privadas que están surgiendo afortunadamente para ir completando una programación que sea atractiva para quienes no visitan y también para los propios cordobeses que aficionan al flamenco y que cada día pues se vamos más conscientes de ese potencial tan grande que tiene la ciudad en este campo concreto Hablabas antes del flamenco como una fortaleza otra de las que tiene Córdoba es su orquesta ¿verdad? Recordamos que la institución convocaba desde el 9 hasta el 19 de febrero esas pruebas destinadas a crear una bolsa de trabajo de profesores instrumentistas y al hilo de esto bueno pues aprovechamos para decir que se mantiene ese compromiso por parte de la administración con la orquesta que recibirá bueno pues ese ciclo la ciudad de cinco conciertos de jóvenes orquestas es decir no solo hablamos de un compromiso con la orquesta de Córdoba sino que también esta sea pues la puerta de entrada a dar ese respaldo ese apoyo a iniciativas a jovencísimas orquestas que están germinando en la ciudad y que nos hablan del estado de salud óptimo que tiene pues este ámbito en concreto en Córdoba Efectivamente esa es la cosa la orquesta de Córdoba es una de las grandes embajadoras de nuestra cultura y por supuesto de la música que tenemos en Córdoba pues el gran instrumento del que podamos disfrutar y del que podamos disfrutar durante mucho tiempo y además después de bueno de algunas turbulencias que eran ese escapa que hemos tenido en 2014 pues yo creo que ya a final de año una conciencia de administración juntas generales que tuvimos al ayuntamiento y juntas a Andalucía hemos acercado mucho nuestras posturas que nunca realmente han estado distantes pero sí había podido haber pequeñas diferencias de apreciación para bueno pues para hacer redoblar el esfuerzo para que la orquesta pues siga teniendo no solamente una estabilidad sino que pueda crecer e ir creciendo en el futuro las crisis económicas evidentemente hacen muchos estragos la cultura nunca sale en internet de allá y lo que hemos procurado en Córdoba del ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo yo creo que grande y creo que se puede percibir es porque este lapso de tiempo que no sabemos cuánto durará dicen que ya empezamos a salir de la crisis ojalá pues que ese lapso de tiempo las grandes estructuras culturales no se resintieran es decir que pueden a lo mejor hacer menos programación o pueden decir voy a organizar menos cosas pero lo que no puedes poner en riesgo son las orquestas los teatros las bibliotecas los museos porque eso digamos es lo que es la continuidad a una acción cultural ¿verdad? y yo estoy muy contento y quizá por mi profesión de músico yo que conozco muy bien todo el tejido que hay en la ciudad veía que la ciudadanía debe ser consciente debe ver reflejado en una programación en fin concentrada como hay cinco orquestas de los jóvenes que se dice pronto en la ciudad de Córdoba y que es un motivo añadido más para entender por qué es tan importante que exista una orquesta como la orquesta de Córdoba porque existe una cantera que tiene su punto de mira y tiene su referencia en esa orquesta profesional que además está muy bien considerada dentro de España en el mundo de la música y hablando de danza y teatro tenemos que decir que también son dos de las grandes apuestas de este primer semestre del año para marzo unas jornadas analizarán la realidad de la escena actual y para abril un congreso en el que jugará un papel fundamental no solo la danza española sino también el baile contemporáneo y el baile clásico todo ello precedido por ese ciclo de cuatro actuaciones que se desarrollarán el mes que viene y que serán bueno pues la antesala perfecta para estos meses en los que tanto los ya bezados en la materia como aquellos curiosos o nuevos espectadores podrán seguir formándose en este campo concreto sí efectivamente el organismo digamos que promueve la difusión de la danza de las artes escénicas en general del teatro etcétera es el gran teatro el teatro bonga en fin el IMAE como conocemos pero creíamos que de la relación de culturas podíamos hacer unas actividades que reforzaran esto y de la misma manera que hicimos el congreso de guitarra flamenca creíamos que en el mundo del teatro hay siempre muchas cuestiones que se pueden debatir que se pueden pensar de las que siempre se sacan conclusiones muy interesantes no solamente para la administración sino para el público que vive el teatro y con la danza igual en el caso de la danza además con un motivo añadido la danza y concretamente la danza española pues no vive su mejor momento a nivel nacional es decir hay una serie de tendencias dentro del ballet sobre todo la danza contemporánea que están digamos imponiéndose y quizás están dejando un poco en un segundo plano pues esa riqueza grandísima que ha tenido España con la danza española esto lo llevamos a un pleno todos los grupos decir que esto no es una cuestión de tipo político de uno y vimos que había que apoyar que había que apoyar esto y yo saqué la conclusión de aquella moción que no debía ser solamente una cuestión testimonial decir que el pleno apoya la danza española sino que yo tenía que hacer algo para eso soy el concejal de cultura y que mejor que organizar pues un congreso unos encuentros con la danza que efectivamente con todo tipo de estilos pero donde la danza española pues tuviera un papel protagonista porque lo merece y que podamos ver un poquito cuáles son esas causas a nivel nacional traer a personas de mucho prestigio y de que puedan de alguna manera poner el foco en lo que pueden ser los problemas de difusión de enseñanza de promoción etcétera para entre todos poder hacer que la situación vaya siempre mejor y también y también si hablamos pues de caminos que se van afianzando que se van consolidando ahí están el Museo Taurino o la esperadísima Casa Góngora en una entrevista reciente el profesor Joaquín Rosés Lozano recordaba que aunque se está haciendo un esfuerzo ímprobo por mantener y aumentar las actividades que pueda acoger este espacio la Casa Góngora el objetivo sigue siendo ese centro internacional de estudios gongorinos entendemos que pasito a pasito nos encontramos más cerca bueno yo creo que hay una cosa que si tenemos que ver todos claro el centro de estudios gongorinos es una cosa que se empezó a pensar en el año 2003 que llegó a tener el estatuto del año 2009 pero que nunca llegó a ser una realidad nosotros cuando entramos en el actual gobierno municipal cuando entramos en 2011 vimos que lo posible lo deseable pues era podíamos atender digamos la creación de una cátedra hacerlo con la universidad y con la diputación que eran las otras instituciones concernidas en ese proyecto de centro de estudios gongorinos y creemos que si la cátedra puede ser un instrumento muy bueno para afianzar lo que es la difusión del don Luis de Góngora en nuestra ciudad para hacer no solo actividades científicas sino también actividades divulgativas y posiblemente sentar las bases para que eso que durante tantos años se quería hacer pero no es sencillo porque no se terminaba de ver en el claro pues podamos hacerlo notar con ese éxito que pueda tener la cátedra que ha empezado muy bien y yo estoy seguro que en 2015 va a ser el momento de que se consolide y que podrá hacer pensar en un futuro quizás un futuro donde haya más posibilidades no solamente de tipo económico también de contratación de personal de haber creado unos lazos de haber creado ya una costumbre pues el poder llegar a proyectos mayores pero creo que lo de la cátedra Luis de Góngora ya es un éxito en sí mismo y yo pongo un paralelo es decir el Centro Flamenco Fosforito nosotros lo abrimos en 2013 se abrió en 2013 ya estuvimos haciendo durante los meses anteriores muchas actividades con idea de que se convirtiera en un referente en el mundo del flamenco bueno pues lo que tenemos que conseguir ahora es que la Casa Góngora sea un referente en las actividades literarias y muy especialmente en la difusión de la obra de Don Luis y hablando del calendario de las letras por supuesto no se nos escapa la llegada de la nueva edición de esa feria del libro que se verá continuada por un ciclo de conferencias en conmemoración del quinto centenario de la muerte del gran capitán así como por otro encuentro en torno a otro personaje emblemático de nuestra ciudad hablamos concretamente del duque de Rivas de Ángel de Saavedra ya que bueno lo comentábamos antes de comenzar el directo no hay que tenemos ahí otra gran efeméride del 150 aniversario de la muerte del dramaturgo hasta el cual nos va a acercar ese simposium organizado dirigido por el profesor de la Universidad de Córdoba Diego Martínez Torrón aprovechamos nuevamente el aniversario para poner en valor pues una figura de la que aún seguro tenemos mucho que conocer claro y además una figura que yo creo que en Córdoba no es curioso lo hablábamos antes de Luis de Bóngora que ya tiene ya tiene delito como se dice popularmente que no tenga esta difusión que no lo tengamos tan hecho nuestro como merecería un poeta que es universal en el caso del duque de arriba pues pasa en cierto modo pasa algo parecido es decir sabemos alguna cosita y tal pero yo creo que era un momento porque hace muchísimo tiempo que no se hace nada relacionado con él para poner sobre la mesa las últimas investigaciones lo que se está estudiando sobre el duque de arriba sobre su época sobre el romanticismo literario español y entonces pues efectivamente yo le encargué al profesor Martínez Torrón que pensara como personas que pudieran venir aquí y hacer ese simposio el 20 y 21 de marzo si no me equivoco en el caso de la gran capitán creo que hay una tiene una presencia muy grande pues en la literatura aparte como figura histórica y en esas jornadas que organiza el ayuntamiento y que se las tiene encomendadas como coordinador literario a José Calvo Poyato que es una eminencia no solamente como historiador también como escritor pues también esa efeméride tenerla presente la Feria del Libro bueno pues todo el mundo sabe lo que es y bueno y conforma pues muy bien lo que es un programa de actividad literaria que tiene un complemento magnífico del que muchas veces no se habla pero del que yo estoy muy orgulloso que es el que realiza la red municipal de bibliotecas a lo largo del año quizás sin tanto conocimiento es decir sin factos concretos pero sin una manera callada en los 12 centros con clubes de lectura con talleres de escritura con muchísimas actividades para niños para mayores en fin yo creo que que la ciudad tiene una actividad literaria muy importante durante todo el año estaremos muy pendientes no solo de ese simposium en torno a la figura del Duque de Rivas también efectivamente a esas jornadas de historia y literatura coordinadas por José Calvo Poyato también profesor de nuestra Universidad de Córdoba y que tendrán como denominador como elemento central la gran figura de Gonzalo Fernández de Córdoba gran capitán no sé Juan Miguel si ahora que nos encontramos en este primer semestre muy muy especial porque pues es el último antes de la llegada de ese 25 de mayo de esas elecciones municipales desde la delegación de cultura también empiezan a llegar constantemente preguntas o propuestas del tipo si se hace ya algún tipo de balance de valoración de todo lo aportado y de todo lo trabajado a lo largo y ancho de esta legislatura que se encuentra pues bueno en su recta final bueno yo creo que el balance lo que tienen que hacer son los ciudadanos y cuando vayan a votar el 24 de mayo el 24 no el 25 el 25 perdón el 24 el 25 tendremos la resaca de los pobres pues los ciudadanos son los que tienen que valorar por la acción del gobierno y ahí los que hemos tenido la responsabilidad y el honor de tener esa responsabilidad durante estos cuatro años pues es el momento en que tenemos que rendir cuenta yo si lo puedo adelantar y faltan cuatro meses hombre yo me siento bastante satisfecho lo tengo que decir siempre hay cosas que te hubiera gustado hacer tengo que siempre recordar dos cosas que son muy claras cuando llegó el gobierno municipal actual es decir en junio de 2011 a los pocos días fue cuando tuvimos ese mazazo enorme en la ciudad de no tener la capitalidad eso yo sabía que iba a afectar mucho a la percepción ciudadana en relación con la cultura a la implicación de las instituciones en algunos casos yo creo que ha habido se ha notado bastante pues que hay un antes y un después con respecto a ese dictamen nosotros en el ayuntamiento hemos procurado que no se notara que la actividad municipal no le cayera por eso hemos mantenido todo hemos incorporado nuevas iniciativas y además lo hemos tenido que hacer y era la segunda razón que me refería antes a un contexto de crisis económica grande por eso yo creo que el haber mantenido lo posible pues todos los recursos para que la cultura no se resintiera en este tiempo creo que ha sellado un valor en sí mismo y creo que el conjunto de actividades que se han estado haciendo y de ya digo lo van a valorar los ciudadanos yo también podría adelantar en su momento algo pero creo que desde el punto de vista cuantitativo es evidente y meridiano que ha aumentado el número de iniciativas y en el caso de la calidad pues ya siempre hay cosas que saben mejor y eso son los ciudadanos que valoran que año le ha gustado más como poética que año le ha gustado más la noche blanca entonces decir eso ya son percepciones son opiniones pero creo que desde un punto de vista bastante objetivo se puede decir que dada la circunstancia que teníamos de crisis económica dado ese frenazo que supuso la capitalidad creo que ha sido un mandato desde el punto de vista del ayuntamiento y yo desde luego me empleaba a fondo creo que bastante bueno en cuanto a trabajo en cuanto a iniciativa en cuanto a ilusión entusiasmo y tal ahora eso es mi opinión y que es lógica que yo lo piense así podía a lo mejor tampoco es lógico desde el punto podía también pensar bueno qué lástima pero no realmente me siento satisfecho pero son los ciudadanos que tienen que valorarlo evidentemente y el que este sea el último semestre por eso lo comentábamos antes fuera de la antena siempre todo se presta a eso por eso yo no digo que haya más actividades ahí ha habido una línea encrechendo una línea creciente desde el principio del mandato si uno compara lo que hubo en el segundo semestre de 2011 a lo que va a haber en el primer semestre de 2015 evidentemente hay una diferencia grande y es lógico hay que ver cómo estaba el presupuesto en mitad de 2011 cómo tenemos el presupuesto este año con un 10% más y evidentemente eso te permite hacer más cosas pero no y si uno compara a lo mejor 2015 con 2014 con 2013 realmente hay una tónica bastante bastante estable quizás con un ligero crecimiento y que además en este año se vea reforzado por esas conmemoraciones pero por ejemplo este año hay una final de fotografía y el año que pasa no lo viera eso no es porque haya elecciones porque cae hace dos años había concurso nacional de flamenco y el próximo vendrá el año que viene y que el nuevo equipo que haya de hasta las elecciones pues tendrá que gestionar es decir que yo creo que en la cultura no hay que creo que no es bueno poner parcelar las cosas pensando en en cambio el color político yo creo que la cultura tiene que ser hecha por los ciudadanos para los ciudadanos y de hecho yo creo que que una de las cosas que se pueden percibir más claramente es que hay una línea de continuidad que no es lo mismo que el continuismo con muchas de las cosas que estamos haciendo si hubiera habido una fractura es decir si hubiera llegado un nuevo gobierno hubiera dicho no pues tal cosa la quito esta no la pongo esta tal pues eso si hubiera dado una sensación de que los proyectos no son estables pero yo creo que cuando la efectividad de la guitarra tiene treinta y tantos años lo tiene porque distintos gobiernos de distintos colores políticos lo han mantenido porque han confiado y han creído que el color tiene que ser cuando Cosmopoética lleva ya para once años es porque ha habido distintos gobiernos hay que pensar en esos términos y no pensar en ocurrencias eso no es bueno para nada pero de luego para la cultura para la cultura es una cosa que hay que sedimentar que hay que ir regando poco a poco esa lluvia fina que va dando muchas veces a medio a largo plazo cuando da sus resultados entonces cada vez si uno pone el contador a cero pues resulta que nunca habría un medio plazo por eso yo creo que no yo creo que los ciudadanos pueden percibir que ha habido instituciones que han bajado mucho su presencia su nivel de implicación con la cultura la viene posiblemente por razón de la crisis nosotros del ayuntamiento hemos procurado y eso se lo tengo que agradecer al alcalde José Antonio Nieto hemos procurado que la cultura no se resintiera porque era mucho lo que habíamos avanzado en los últimos años con otro gobierno yo lo digo con toda la honestidad y la nobleza que es posible y que no podíamos poner eso en riesgo por una situación indeseable para todos que había que gestionar de una manera más complicada porque cuando se tiene una abundancia es más fácil lógicamente de gestionar pero que había que enmerarse optimizar los recursos al máximo pero sobre todo no poner en riesgo bajo ningún concepto que la vida cultural de la ciudad pues se resistiera por estas circunstancias que decía antes y por eso continuamos con el mono de trabajo ¿verdad? puesto y como decimos dando más vida y haciendo posibles nuevas ediciones de iniciativas algunas muy recientes otras ya mucho más afianzadas bueno no hemos hablado de encuentros o ciclos como el de música contemporánea el de las tres culturas que se suman pues actividades ya permanentes y transversales como todas en las que se ven encuadradas en cultura en red también esas acciones del plan Urban Sur y por supuesto la presencia de la delegación de cultura en eventos que han cobrado suma importancia como el festival de cine africano que recibíamos pues ese inmenso regalo ¿no? desde Tarifa ya que hablábamos al principio de esa necesidad de crear espacios para el diálogo para la integración para la comprensión del otro una magnífica oportunidad o exposiciones como las desarrolladas en las galerías del Cardenal Salazar así que en estos meses pues mucho trabajo todavía por hacer y de hecho Juan Miguel hemos empezado por la entrevista ¿verdad? porque siempre me decías ¿no? siempre voy con el tiempo justo así que bueno pues te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y bueno y además te pedimos que sigamos encontrándonos porque hoy hemos querido pues ofrecer un mapa lo más extenso posible de lo que llega a los próximos meses pero estamos convencidos de que van a ser muchas más las citas dignas de comentar con detenimiento si algunas no se han podido adelantar todavía porque están encerrándose o reimplican otras entidades que lógicamente hay que presentarlas conjuntamente con ellas y después hay otras que no las hemos dicho porque son durante todo año como Cultura en Red por ejemplo que es un programa del que me siento muy orgulloso y hace poco recibimos un premio de la Federación de Asociación de Vecinos Alzahara por la trayectoria que tiene este programa en los distritos y hay muchas más cosas evidentemente los ciclos musicales de los que hemos hablado muy poco el de música contemporánea que empieza ahora a principios del mes de febrero las músicas de las tres culturas sí, sí, no, sí el dispositivo que la programación que son los ciudadanos que tienen que valorar que valorar y ver las cosas que se han hecho y lo que la implicación que hemos tenido yo luego estoy con muchísimo trabajo pero muy ilusionado porque realmente para, en mi caso soy músico pero yo mismo sobre todo las altas prácticas de muy joven leer, bueno porque a todos nos gusta la literatura y realmente para una actividad preciosa que he tenido la suerte de estar desempeñando en estos años y de lo que me siento orgulloso pero sobre todo me siento agradecido bueno y en breve a disfrutar de la música de Medina Azar a quien hemos hablado de la presentación de ese último álbum y por supuesto de la respuesta de toda la ciudadanía cordobesa y no cordobesa que no quería perderse esta ocasión magnífica de disfrutar de este grupo mítico que tienen a Córdoba como musa esos cordobeses del año yo creo de los más de 35 años que llevan en activo y que aterrizarán en nuestro gran teatro ¿no? Sí, Medina Azar que además yo me da mucha pena porque hay mucha gente que se ha quedado sin poder ir a verlo pero bueno eso con Barenboi no ha pasado igual ¿no? y en el caso de Medina Azar pues ya estamos hablando a ver cómo podemos si organizamos otro concierto en un espacio abierto y tal porque realmente bueno es que fue poner a la venta la entrada y enseguida y yo me alegro mucho porque realmente yo creo que me dio a hacer un poco la banda sonora de Córdoba ¿no? y eso aparte de que son unos músicos pues muy apreciados una persona muy extrañable pues son unas músicas sobre todo para la gente de mi generación y también un poco más jóvenes pues eso digo esa banda sonora que tenemos todo un poco en la cabeza bueno Juan Miguel pues lo he dicho muchísimas gracias y que volvamos a encontrarnos y bueno que vaya bien la mañana y el inicio de la semana muchísimas gracias gracias y hasta muy pronto gracias 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 por ver el video.